Somos todos bienvenidos. Este es nuestro tercer encuentro en estas circunstancias, tercer día de retiro, y hoy vamos a hablar del nuevo orden mundial. Un tema que muy poco se trata cuando hay reflexiones con religiosas, incluso con laicos, pero que de algún modo nos está envolviendo a todos. Y hace bastante tiempo entró en nuestras instituciones educativas, así como también ya entró en la legislación de nuestros países. Como de costumbre, iniciamos nuestra reflexión haciendo una pequeña oración. Queremos pedir al Señor ese auxilio del Espíritu Santo, porque en esta oportunidad claramente no se trata simplemente de informarnos, como de aprender cosas. Se trata de recibir la gracia para discernir en qué momento estamos viviendo. Discernir signos de los tiempos, que ha sido un tema frecuente, un tema constante en estos encuentros que hemos tenido. Y además, necesitamos, esto es muy importante, saber cómo actuar. Quedarse quietos no es opción, pero obrar con imprudencia tampoco es buena idea. Acudimos a la intercesión de Nuestra Señora, Nuestra Señora de Nazaret. Nuestra Señora de Nazaret, que con esa gracia del Espíritu Santo, supo hacer del hogar de Nazaret una hoguera, una verdadera hoguera de amor de Dios en esta tierra, nos ayude para que nuestros corazones y nuestras comunidades ardan también en ese fuego del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevo orden mundial. Estas palabras son una manera de describir, no son un nombre oficial, son una manera de describir una serie de fenómenos que están conectados unos con otros y que, como dije antes, nos afectan, y nos afectan profundamente. Cada una de esas tres palabras nos está ya indicando algo. Empecemos por la última. Cuando hablamos de un orden mundial, estamos diciendo que estos fenómenos de los que vamos a hablar se encuentran un poco en todas partes. Es decir, este es un fenómeno global. Esto es algo que, indudablemente, proviene de poderes, de fuerzas muy grandes que trascienden las fronteras de las naciones. No es algo que uno pueda decir, ah, está sucediendo únicamente en Venezuela, está sucediendo únicamente en España, o en Ecuador, o en Colombia. Es algo que está sucediendo en muchos lugares y de una forma coordinada, como vamos a ver en unos pocos minutos. Lo llamamos orden precisamente por eso, porque tiene unos propósitos, tiene unas metas. No son cambios caóticos ni cambios al azar que de repente se presentan en cualquier lugar y de cualquier forma. Hay algo que se quiere y precisamente una parte importante de nuestro discernimiento como religiosos, como religiosas, es descubrir cuál es ese orden que se quiere imponer. Por supuesto, no estamos hablando aquí de orden en un sentido positivo, como cuando uno dice que un cuarto está ordenado o que una biblioteca quedó bien ordenada. Cuando aquí hablamos de orden, simplemente nos referimos a que se trata de un conjunto de metas que tienen, por decirlo así, una especie de refuerzo unas con otras y que por consiguiente nos interesa conocer muy bien. Y lo llamamos nuevo en qué sentido. Tal vez el sentido más obvio es que esta es la primera oportunidad en que la humanidad entera está tan conectada que se la ha descrito como una especie de gran aldea. Es una expresión que con toda seguridad habrás escuchado. La aldea global. El mundo convertido en una gran aldea. Indudablemente ha habido otras oportunidades en la historia de la humanidad. Oportunidades en que, de un modo bastante extenso, un mismo modo de pensar, una misma forma de pensar, unos mismos valores, un mismo sistema político, llegaron a cubrir una gran parte de este planeta. Si nosotros pensamos en el Imperio Español, por ejemplo, en la época de un Carlos V, o si nosotros pensamos en el Imperio Británico durante el siglo XIX, o si retrocedemos más y nos vamos al Imperio Romano, a la altura del siglo II de nuestra era. Sí, esos imperios llegaron a cobijar extensas regiones de nuestra tierra, pero si nosotros hacemos el estudio correspondiente, nos damos cuenta que, por decir algo, en la época del Imperio Romano, había una ignorancia y, por consiguiente, un desentendimiento total sobre lo que estaba pasando en India, o lo que estaba pasando en China, o lo que estaba pasando en tribus de África, o en poblaciones de Australia. En cambio, las cosas de las que vamos a hablar están sucediendo de algún modo en todas partes. Por supuesto que sigue habiendo variaciones, incluso profundas, pero está claro que esas variaciones también se articulan y producen resultados que finalmente son globales. Por eso la expresión nuevo orden mundial. En nuestra charla, en esta reflexión, vamos a ver tres puntos. ¿Cuáles son las señales de este nuevo orden mundial? ¿Cómo nos afecta? Particularmente a nosotros, como religiosos, como religiosas, ¿cómo nos afecta? Y luego, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a pensar especialmente en clave de nuestro carisma dominicano, porque estamos llamados a dar una respuesta, a no quedarnos así, sino obrar. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Esas son las tres partes. Las señales, cómo nos afecta y qué podemos hacer. Siguiendo nuestra costumbre, vamos a compartir una pantalla sobre el esquema que acabo de plantear. Empecemos por las señales. Llamamos aquí señales, no simplemente a los síntomas, sino señales un poco en el sentido bíblico, es decir, lo que nos obliga a ver más allá. Ahora, recordemos los famosos signos de los que habla el Evangelio de Juan, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Había unos signos. Esos signos, pues son muy importantes, por supuesto, porque esos signos están indicando algo que va más allá. Cristo no es solamente el que hace milagros, sino hay algo que va más allá. Aquí también hay que hablar de unas señales o signos. Y también vamos a buscar, de eso se trata, lo que está más allá. Solo que en el caso de Cristo, lo que podemos encontrar más allá de los signos es absolutamente precioso. Es la revelación misma de Dios. Mientras que en este tipo de señales, lo que vamos a encontrar muchas veces es preocupante y es oscuro. Bueno, ¿cuáles son estas señales que nos interesan? Nos preguntamos, ¿hoy en cuántos países hay proyectos de ley que buscan despenalizar o ampliar el aborto? Lo llamativo, lo que quiero subrayar, es cómo sucede en muchos lugares al tiempo. En muchos lugares al tiempo. ¿Cómo hay una verdadera presión en ese sentido? En el momento en el que comparto estas palabras, hay un programa muy fuerte por parte de una institución, la más abortista de aquí de Colombia, que se llama Profamilia. Tristemente tiene ese nombre. Y Profamilia está viendo cómo se puede utilizar la telemedicina para que la gente se haga abortos en casa. O sea, date cuenta el nivel de planeación, el nivel de persistencia en una idea hasta lograr el aborto. Hay que lograrlo como sea. Si la gente no puede acudir, si la gente teme acudir, si la gente por pandemia no va, si la gente por vergüenza no va, que sepan cómo hacerse abortos en casa. Esto después de que muchas veces se ha presentado como argumento para la legalización del aborto, que un aborto ilegal hace peligrar la salud de la mujer. Ahora me van a decir que un aborto en casa no hace peligrar la salud de nadie. Por lo pronto será asesinado ese bebé que venía en camino. Entonces, lo que quiero subrayar es la presión, es la persistencia, es la necesidad de lograr lo que se quiere. Y pregunto, ¿no llama la atención que en todas partes se busca al final una meta que es la misma para todos? Se buscó en España, se busca en Argentina, se busca en todos los países. Es decir, los propulsores de esta idea básicamente miran a todos nuestros países como si todos estuviéramos subiendo una cuesta, la cuesta del aborto, y unos ya van muy adelante y otros muy atrás. Los que están muy atrás son, por ejemplo, República Dominicana, que rechaza el aborto. Entonces está muy atrás. Para los proyectos de ellos está muy atrás. Mientras tanto, otros, como por ejemplo Canadá, como por ejemplo varios de los estados de Estados Unidos de América, están bien adelante. Es decir, ya se puede aborto por decapitación, ya se puede aborto los nueve meses. Lo que quieren es aborto libre, subsidiado para todas las edades y en todas las etapas del embarazo. Esa es la meta. Y eso, insisto, en todas partes. Entonces lo mínimo que uno se pregunta es, ¿Quién los pone de acuerdo? Por eso hablamos de algo que es mundial. Otra señal. ¿Has notado que el impulso a la legalización del llamado matrimonio igualitario, es decir, entre personas del mismo sexo, no termina, ese impulso no termina cuando se logra esa victoria legal Ahí no termina el impulso. Hay que ir más allá. Esto llama la atención. Y se va más allá en todas partes. Los que ya tenemos algunos años, tenemos muy presente cuál es el itinerario que se ha seguido. Primero era presentar a la población homosexual como población completamente maltratada, injustamente vejada. Lo siguiente, presentar una cantidad de casos emocionalmente fuertes, conmovedores, que le dieran visibilidad a esta población. Entonces ya ahí se empieza a hablar de la comunidad. Hay un abuso de lenguaje ahí. La comunidad, comunidad LGBT, por ejemplo. Entonces ya se empieza a hablar de comunidad. comunidad. Luego, a esa comunidad se le están privando, se le está privando de unos derechos. Ese es el lenguaje que utilizan. Entonces hay que lograr la legalización, el matrimonio igualitario, como se llama en muchos sitios. Pero después de logrado ese matrimonio, que no es una meta para la mayor parte de los homosexuales, no es algo que particularmente les interese, y las estadísticas muestran que efectivamente no es lo que les interesa masivamente. Pero apenas logrado eso, vamos ahora con la población trans. Vamos con esa otra población. Es decir, hay una prisa que va en una determinada dirección. Hay que tener los ojos abiertos. Hay que darnos cuenta que esto está sucediendo porque, porque como dijimos desde el principio, a todos nos afecta. la meta no era el matrimonio igualitario. Esa era, como se habla en ciclismo, esa era una meta volante. Es únicamente un punto de transición, una parada en el camino, pero el verdadero objetivo va más allá. ¿Hacia dónde? Te has dado cuenta que el movimiento luego sigue hacia lo no binario. Para ellos, los que afirmamos que la especie humana existe, macho y hembra, hombre y mujer, para ellos, nosotros somos los binarios y ellos son no binarios. Y finalmente, de lo que se trata es de la disolución de toda diferencia entre hombres y mujeres. Es lo que se llama género fluido. Género fluido. De tal manera que queden solo individuos aislados frente a un estado hipertrofiado o un sistema transnacional monolítico que lo provee todo y a la vez lo reclama todo. Es el endiosamiento del poder civil. Ya se trate del estado, pero cada vez nos damos cuenta que el estado mismo no tiene la última palabra porque el estado, por razones que a veces son difíciles de entender, tiene que responder frente a alguien más. a veces esa presión llega a través de condiciones financieras. Así, por ejemplo, es famoso el caso durante el gobierno del presidente Barack Obama en Estados Unidos se presentaba una gran necesidad por distintos desastres, una gran necesidad en Kenia, país que debería tener una cercanía emocional, afectiva con este presidente porque sus antepasados unas cuantas generaciones atrás pues vienen de Kenia. Pues bien, Kenia solicita ayuda a Estados Unidos y a Estados Unidos le dice sí, pero primero tienes que, primero tienes que, tienes que tratar de otra manera a tal tipo de población, esta de la que estamos hablando. Entonces, date cuenta que el Estado no es la última instancia en esta historia, sino que arriba del Estado hay unos intereses mayores, intereses transnacionales, intereses globales. Eso es lo que queremos decir con un nuevo orden global, con un nuevo orden mundial. Un tercer ejemplo para que se note por dónde va esto. Varios, vamos a hablar del tema de las protestas aquí en Colombia. varios medios de comunicación internacionales han puesto como origen de las protestas en Colombia la brutalidad policial. Un ejemplo típico es esta agencia rusa de noticias que se llama la RT. La agencia rusa de noticias. Pero en todo caso es lo que más se ha destacado, brutalidad policial. Los ataques que haya contra los policías no son noticia. Lo único que interesa es destacar brutalidad policial. ¿Por qué esto es llamativo? Bueno, pues ante todo eso no es exacto. Ni la protesta empezó por ahí, ni ese ha sido el elemento principal. ¿Pero por qué se describe entonces la situación de esa manera? ¿Por qué? Pues porque en muchos otros países y lugares hay protestas que también se han descrito como brutalidad policial. Es decir, el oficio, el propósito, pareciera ser que el propósito de estas grandes agencias de noticias como la BBC, como RT, CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, la DW, pareciera ser que el propósito de todas estas agencias de noticias es hacernos sentir, o mejor dicho, hacerles sentir al mundo que en todas partes la policía es un problema. es decir, hay un ataque masivo en contra de las instituciones, un ataque masivo, y una de las instituciones no es la única, también hay que atacar a la iglesia, también hay que atacar todo aquello que parezca que disuene con respecto a lo que pretende el nuevo orden mundial. Pero muy bien en concreto la policía hay que atacarla. hay que atacarla en países como Colombia, en países como Brasil, es decir, en los países en los que aparece un régimen que se suele describir como de derecha. Ahí se habla mucho de brutalidad policial. Pero ustedes recuerdan que se haya hablado de brutalidad policial sobre todo del tamaño que de hecho ha sucedido en Nicaragua han oído hablar de brutalidad policial en Nicaragua. Tal vez alguna noticia si acaso. Hay que ir a otros medios, medios alternativos que tienen muy poca difusión para llegar a escuchar esa clase de noticias. Normalmente no se habla de eso. Entonces, las preguntas que uno se hace son ¿por qué hay que hablar tanto de brutalidad policial incluso donde no ha sido lo principal, caso de Colombia? ¿Por qué hay que hablar tanto de brutalidad policial? Y segundo, ¿por qué en los países en los que se habla de brutalidad policial hay una determinada situación política mientras que otros que tienen otras situaciones, que tienen otras orientaciones políticas parece que nunca hay brutalidad policial? ¿Por qué pasa eso? Claramente hay un deseo de que en todas partes se vea a las instituciones como el problema. Claramente si se presenta por ejemplo al gobierno aquí en Colombia se presenta como el cáncer el cáncer terrible que tiene Colombia con este gobierno si se presenta si se presenta como lo más terrible la policía pues hay que quitar ese gobierno hay que quitar esa policía hay que quitar esa iglesia iglesia la iglesia estorba hay que quitar esa iglesia bueno ¿y eso qué significa? que la pregunta que uno tiene que hacerse es se quiere quitar a la policía se quiere quitar a la iglesia se quieren quitar los gobiernos para reemplazarlos con qué exactamente qué intereses hay detrás esa es la pregunta y muy pronto vamos a tener que hacernos otra pregunta esos intereses que están detrás ¿cómo nos van a afectar a nosotros? nosotros servidores de Jesucristo nosotros anunciadores del evangelio nosotros que predicamos una moral que por todos los caminos se intenta presentar como si fuera una moral retrógrada como si fuera una moral que aprisiona a la gente como si fuera una moral que destruye la libertad de la gente una moral amargada y rabiosa impositiva ahora te pregunto ¿tú crees que esto no nos va a afectar? hay un deseo de romper con el pasado y este deseo se nota también en el lenguaje que solo ve invasión opresión y desgracia en los países que han transmitido el cristianismo fíjate que según las cuentas mías dos si no son ya tres veces el gobierno del socialista Andrés Manuel López Obrador conocido popularmente como AMLO el gobierno de López Obrador en México ya le ha pedido dos o tres veces a España que se disculpe por haber enviado quien colonizar a México como quien dice nosotros estábamos bien nosotros habíamos logrado unas metas y llegaron estos invasores y nos destruyeron ese discurso se repite por todas partes ¿cuál es la consecuencia de eso? pues lo más interesante es darse cuenta que se critican los procesos de colonización de los países de mayoría cristiana y en esto entran también los líderes recientemente por ejemplo y no digo que estuviera mal pero recientemente Francia pidió disculpas por el genocidio sucedido en Ruanda Alemania pidió disculpas por el genocidio sucedido en lo que hoy es Namibia ambos países en África por supuesto Australia pidió permiso no pidió perdón por los crímenes contra aborígenes en ese país Canadá decretó varios días de luto por los abusos contra la población indígena y yo quiero ser claro yo no estoy diciendo que no haya habido abusos por supuesto por supuesto protestantes o católicos españoles franceses alemanes sí han cometido abusos pero lo que quiero destacar es como se quiere presentar solamente solamente en clave de abuso es decir lo único que importa es el abuso ha habido abuso abuso y abuso ha habido destrucción ha habido opresión desgracia y ese lenguaje se le aplica únicamente a los países cristianos típicamente el asunto se nota en aquello de derribar estatuas lo curioso es que las invasiones muchas veces sangrientas terribles de otros pueblos no cristianos esas no se mencionan ¿dónde está el derribo de estatuas cuando se trata de las invasiones propias de los mongoles de los chinos los japoneses o los musulmanes silencio total ahí no se dice nada es decir solo hay invasión opresión y desgracia a donde ha llegado el cristianismo ese es el lenguaje que se intenta dar solamente ahí hay verdadera desgracia y entonces uno se pregunta bueno pero y entonces los otros no han cometido abusos esa es la pregunta ¿por qué se hace esa selección específica? ¿por qué se hace esa selección claramente anticristiana? pues evidentemente para que ateos militantes como el señor Richard Dawkins después digan que no hay peor desgracia que la religión y entre las religiones parece que nada peor que el cristianismo de eso es de lo que se trata y un último ejemplo ¿somos conscientes de las implicaciones que van tomando los temas ecológicos que por definición son temas globales? me refiero a que los acuerdos climáticos vinculantes ponen límites a los modos de desarrollo y a los modos de inversión en las empresas de todo el mundo es decir cuando nos hablan de las tortugas que mueren por exceso de plástico en los océanos todos nos conmovemos cuando nos presentan al oso polar que ya no tiene donde pararse porque todo el hielo se derritió todos hemos visto esas fotos pues evidentemente queda claro queda completamente claro que hay que hacer algo pero después que se firman los acuerdos eso tiene repercusión en las empresas y en las empresas de todo el mundo porque la pregunta es si tú quieres hacer una determinada empresa y te dicen no resulta que lo suyo no cumple no cumple con tales acuerdos o con tales parámetros ecológicos ahí entonces ¿qué pasa? o sea nos damos cuenta de la implicación económica que esto tiene y detrás de la implicación económica las condiciones en que quedan los países que firman estos acuerdos en la dependencia de estándares internacionales que no controlan y que muchas veces están por fuera sus capacidades tecnológicas por supuesto a todos nos debe interesar el planeta que es nuestra casa común como la llama el Papa Francisco pero ¿y qué pasa con las dependencias tecnológicas y económicas que todo esto implica? podrían darse todavía más ejemplos pero yo creo que estos estos nos ayudan para descubrir que efectivamente cuando se habla de nuevo orden mundial no estamos hablando de una fantasía no estamos hablando de una teoría de conspiración no estamos hablando de algo que se imaginó por allá un paranoico es el momento de preguntarnos bueno y esto ¿cómo nos va a afectar a nosotros? particularmente repito a los que proclamamos el evangelio yo quiero empezar contando un ejemplo que conocí así directamente un amigo sacerdote me invitó hace años a una misión en una pequeña población un municipio de menos de 3.000 habitantes aquí en Colombia una pequeña misión nos podemos imaginar que si es una población de unas 3.000 personas pues eso significa que pues no había tampoco un casco urbano una población urbana muy grande la mayor parte de la población pues estaba en lo que en Colombia llamamos las veredas ¿no? aquellos sectores habitados por casas por fincas en el campo y voy a confesar algo mi primera expectativa cuando llegué allá es decir mi primera hipótesis era que pues me iba a encontrar con una zona llamémoslo así relativamente sana esa era mi idea relativamente sana uno piensa muchas veces que en las ciudades se dan muchos fenómenos de corrupción que no se encuentran en otros sitios y eso puede seguir siendo cierto pero me llevé una sorpresa primero que en ese lugar había un serio problema de alcoholismo bueno uno puede suponer al fin y al cabo pues a veces pasa en nuestra población rural segundo problema episodios multiplicados de relaciones homosexuales entre adolescentes no estamos predicando violencia esto debe estar claro no estamos predicando violencia ni maltrato ni burla contra la población homosexual pero no es llamativo que en ese lugar y con esa población se presentara algo así no es llamativo eso claramente lo que quiero decir es que este tipo de situaciones que finalmente dependen de lo que llamamos nuevo orden mundial llegan hasta el último rincón por supuesto por supuesto el vehículo que hace que que este asunto llegue tan rápidamente a tantos lugares es la tecnología son los medios de comunicación singularmente las redes sociales singularmente mucho más que la televisión yo miro algunas de las predicaciones que hice hace unos cuantos años y yo le daba mucha importancia al impacto de la televisión claramente en aquellos años estoy hablando de hace 15 20 25 años la televisión era un jugador mayor dentro del ambiente de la familia pero ahora el papel protagónico no lo tiene la televisión lo tiene internet y esto es muy importante porque en la televisión o con la televisión sucedía algo y es que no muchas casas tenían una pantalla de televisor para cada habitante de la casa por ejemplo si son tres hijos tres pantallas tres televisores para los tres hijos eso no era frecuente en cambio celular si tiene cada persona el celular es una voz que habla lo suficientemente fuerte como para cambiar mentes y corazones pero lo suficientemente discreto como para que un muchacho o una chica pueda construir su propio mundo de valores de espaldas al papá a la mamá y por supuesto de espaldas a las instituciones como la parroquia como el colegio por eso lo que aquí decimos hoy todo docente debe ser consciente de los otros docentes entre comillas que están impactando la mente y el corazón de los estudiantes tú les hablas a ellos muy bien tú les hablas eso está perfecto pero ten en cuenta una cosa hay otros que les están hablando también tú eres una voz entre otras voces el predicador católico el sacerdote el párroco la religiosa en su colegio o en su salón de clase es simplemente una voz hay que tener en cuenta eso ¿cómo más nos afecta? hay imposiciones legales que ya están a las puertas de nuestros centros educativos hay un caso que va a llegar tarde o temprano va a llegar a nuestras aulas es el caso de una ex religiosa entiendo que esto sucedió en Chile una ex religiosa se declara lesbiana y entonces a ella pues no la admiten como catequista católica y ella demanda en este momento eso está en los tribunales tú me entiendes lo que estoy diciendo ¿no? tú me entiendes para dónde va esto y tú me entiendes lo que esto implica para nuestros centros educativos y para nuestra evangelización entonces las las dos formas principales de afectación por lo menos hacia afuera las dos formas principales son primero que nuestras voces cada vez tienen menos peso menos impacto porque claramente donde hay tantas voces hay menos escucha cuando hay más ruido menos se perciben las cosas yo creo que estamos todos de acuerdo en eso ese es un punto pero ahora viene otro punto la cuestión legal a medida que todas estas presiones transnacionales globales internacionales van llegando a los cuerpos legislativos entonces van cambiando también las leyes y se van creando obligaciones específicas estándares específicos que las instituciones tienen que cumplir qué tan preparados estamos para eso y hay un punto que no lo puse ahí en estas sencillas notas en estos apuntes pero que aquí lo comento no se nos olvide que esto también nos afecta a nosotros mismos en la iglesia católica ya no hay unanimidad esto debemos declararlo con tristeza por supuesto esto debemos declararlo una victoria de los que van en esa línea no hay unanimidad entonces hablamos con un sacerdote y hay una opinión este sacerdote dice preocúpense ese sacerdote puede ser fray Nelson por ejemplo servidor de ustedes preocúpense interésense cuidado con esto otro sacerdote dice no le pongamos problema a eso hay por ejemplo una religiosa que es muy conocida especialmente en twitter tiene decenas de miles de seguidores y el dato es importante de hecho esa religiosa dirigió una actividad con algunos de nuestros frailes estudiantes hace meses hace cerca de un año dirigió una actividad para ayudarlos a trabajar la evangelización en redes sociales óigame bien esa religiosa declaraba hace poco que no había que darle tanto problema a esto de la orientación sexual que dejáramos ese tema tranquilo que no nos preocupáramos esa fue la que dio un curso de cómo evangelizar a los frailes dominicos de Colombia a los frailes estudiantes no critico que se haya decidido eso en ese momento ciertamente ella no era conocida por este tipo de opiniones o sea no es una crítica contra las directivas o quienes coordinan la formación en mi comunidad de ninguna manera solamente estoy indicando cómo esto va penetrando también adentro de la iglesia en sacerdotes en obispos mire los casos de Alemania por supuesto en religiosas en catequistas es un ambiente un poco extraño un poco un poco complejo el ambiente en el que estamos porque uno no puede llamémoslo así vivir en paranoia pero uno tampoco puede de ninguna manera puede quedarse como en una especie de cueva esperando que todas las cosas se arreglen por sí mismas hay que enterarse de esto y esto está llegando a nuestras comunidades hay que preguntarse por ejemplo en una comunidad religiosa cuáles son las convicciones que traen las personas que tocan las puertas de nuestras comunidades yo sé que hay gente a la que esto no le importa pero yo espero que a ustedes hermanas si les importe porque de esto depende mucho el futuro efectivamente cuando se corrompe la doctrina y consecuentemente se corrompe la moral tanto en lo que se vive como en lo que se enseña dejamos de ser sal de la tierra y luz del mundo y hay un principio que se cumple siempre en las comunidades religiosas nosotros comunidades religiosas todo lo pagamos en vocaciones todo nuestras infidelidades comunitarias siempre siempre repercuten en el tema vocacional allí donde hay fidelidad allí donde hay claridad allí donde hay alegría de servir a Cristo el olfato que el Espíritu Santo le da a los candidatos o a las candidatas atrae la gente allí donde no hay esa claridad donde la doctrina se corrompe o relativiza donde la moral se relativiza o se corrompe el olfato del Espíritu le dice a la gente por ahí no te metas por ahí no te metas ese lugar no es para ti y eso se paga en términos de qué se paga en términos de vocaciones siempre lo pagamos todo en términos de vocaciones pasemos a nuestro último punto qué podemos hacer vamos a dar algunas recomendaciones ante todo necesitamos informarnos lo cual en sí mismo no es nada fácil hay que distinguir el trigo de la paja en muchas fuentes cuáles podrían ser criterios para identificar fuentes creíbles porque por ejemplo en internet te encuentras de todo entonces hay gente que considera que ser radical es decir la misa en latín hay gente que considera que ser radical y fiel a cristo es no vacunarse hay gente que considera que ser radical y fiel a cristo es hablar mal del papa francisco o desconocerlo completamente o sea que así como hay personas que consideran que el verdadero evangelio tiene que ser tan inclusivo de manera que también el diablo pueda predicar lo que se le dé la gana así como hay ese extremo que es el extremo progresista hay otro extremo que es el extremo de esa supuesta radicalidad que muchas veces se asocia o con un partido político específico o haciéndole la guerra al papa o peleando contra las vacunas o creyendo que todo se arregla con latines ustedes me conocen hermanas ustedes saben que yo amo el latín por supuesto no tengo inconveniente en celebrar en latín básicamente el nobus ordo que es lo que yo conozco no tengo inconveniente con eso algunas veces rezo en latín de hecho los domingos siempre tomo el oficio de lecturas en latín junto con el otro junto con el que está en español porque son realmente textos preciosos los que están ahí yo no tengo guerra contra el latín pero que me vengan a mí a decir que la radicalidad consiste en el latín solo me lleva a responder más radical me parece a mí el griego y el hebreo más cerca de la raíz radical viene de ahí ¿no? entonces ¿cómo podemos identificar fuentes que llamamos creíbles? mira fuentes creíbles son las que mencionan tanto lo acertado como lo incorrecto si una persona solo menciona al papa para criticarlo eso no nos sirve las fuentes creíbles se muestran abiertas a informarse y se ve que sus propias fuentes son múltiples por ejemplo lo que no ha sucedido con este tema del paro aquí en Colombia a mí me da mucho pesar que una agencia de noticias supuestamente tan seria como la DW la Deutsche Welle de Alemania pues continuamente presenta como única fuente de noticias todo lo que digan los partiarios del paro las otras versiones las citas si acaso para contradecirlas es muy triste entonces uno tiene que ubicar las fuentes tratando de ver que esas fuentes se documenten se informen de modo completo obviamente nos interesan más las fuentes que sean respetuosas de la fe católica o que de hecho la compartan a fondo ya se trata de sacerdotes individualmente considerados o de instituciones dedicadas a esto de la información es importante evitar las posturas arrogantes y mostrar que hay capacidad de diálogo es decir que van por delante los hechos los argumentos y que se puede conversar sobre eso entonces el primer gran punto que nos interesa cuál es necesitamos informarnos bien y esto no vale únicamente para el consejo general esto no vale únicamente para los vicarios los sacerdotes los capellanes las hermanas directoras no hoy todos tenemos que informarnos lo mejor posible todos sin hacer por otra parte esto no está escrito ahí sin hacer de la información una especie de ídolo o una obsesión informarse lo suficiente normalmente una persona digamos que se mantenga al día una media hora de una buena información puede ser suficiente en general no recomiendo la televisión en general no pero pero pues hay modos de irse informando de ir completando la información que uno necesita entonces ese es el primer punto hay que estar informados de todo esto este mismo encuentro este día de oración de reflexión de retiro esta es una manera de hacer esa tarea es una manera de informarnos eso nos hace mucho bien segundo nuestro modo de enseñar hablando de la docencia que es algo que tenemos todos tan cerca nuestro modo de enseñar ya no puede ser solo propositivo tenemos que aprender a ser sanamente polémicos así como de algún modo lo intento yo aquí modestamente es decir yo intento que quienes escuchan estas palabras despierten y digan oye sí sí oye me llama la atención pues sí puede estar pasando pero claro que toca ponerle cuidado a esto ese mismo estilo hay que llevarlo a los salones de clase es decir hay que favorecer un pensamiento crítico en las distintas direcciones que son necesarias hay que favorecer ese pensamiento crítico y de alguna manera hay que hacer el ejercicio para que la gente aprenda a desconfiar de redes sociales aprenda a desconfiar de memes aprenda a desconfiar de bulos aprenda a desconfiar de lo que todo el mundo cree y todo el mundo admite todo el mundo dice que la inquisición fue lo peor sí entonces la inquisición fue lo peor esa es una actitud muy triste eso se llama miseria del pensamiento entonces en nuestro ejercicio docente después de estar informados es necesario también cultivar en nuestros estudiantes y en nuestra gente un pensamiento crítico sanamente crítico en ese sentido un tercer punto es necesaria la asesoría legal hay que cultivar amistad profesional con católicos convencidos que estén bien formados en estos temas legales y penales porque ya sabemos que los enemigos ya están a la puerta sabemos que las demandas pues las demandas suben y bajan pero las demandas vienen las demandas vienen hay que estar claros en eso además nos hemos dado cuenta de que efectivamente en las mismas redes sociales hay grandes censuras pues yo mismo lo he padecido algunas veces y es muy posible que un video como estos pues lo sé por experiencia pues va a tener una circulación mínima ínfima entre otras cosas por eso por eso porque estamos tratando de romper esos límites y esas cadenas en las que nos quieren meter entonces necesitamos una asesoría legal cercana y ante todo lo menciono de último pero claramente es lo más importante tenemos que fortalecernos en la oración en el encuentro vivo con Jesucristo porque es él la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos y solamente en esa extraordinaria en esa continua ardiente familiaridad con él lo podremos anunciar verdaderamente como señor 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 de los siglos señor de las culturas señor de nuestros cuerpos y nuestras almas ese es nuestro propósito a eso le hemos entregado la vida para eso estamos al servicio de su reino viva Cristo Rey gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Hijo y al Hijo